Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Recordemos antes de que empiece formalmente este video, lo que se nos dijo la semana pasada, y es que el viernes 30 de marzo de este año va a salir la primera mitad de la segunda temporada con los primeros 12 capítulos. Eso quiere decir que si no salen antes dos capítulos más en Francia, en Netflix de Estados Unidos van a salir dos capítulos nuevos. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta el momento solo tenemos vistos 10 capítulos, el último de ellos fue cuando Alia se hizo superheroína, así que tendríamos dos capítulos nuevos al menos para el 30 de marzo máximo, pero esperemos que salgan antes en Francia o en algún otro país. Eso no lo sabemos, así que hasta que no esté confirmado lo vamos a decir, pero al menos 12 capítulos en 30 de marzo en Netflix de Estados Unidos, y evidentemente aquí los vamos a tener y aquí vamos a tener todas las noticias y demás. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones si no lo has hecho para no perderte absolutamente nada respecto a esta maravillosa serie. Ahora sí, comencemos formalmente el video. Y sí, el hiatus, el tiempo de espera antes de ver un nuevo capítulo de la temporada 2, el cual es muy probable que finalice, así es como acabamos de decir, en marzo. Pero, para no perderle el rumbo a la serie y para divertirnos un rato al más puro estilo de un fan de esta increíble serie, el día de hoy vamos a analizar la escena, o mejor dicho, las escenas del balcón, que prácticamente podrían resumirse en una cosa. Cat Noir es frenzoneado, arre, vamos a comenzar. La escena del balcón, una escena que fue muy ansiada desde prácticamente la primera temporada. Muchos fans estaban deseosos de ella, e incluso se habían hecho muchos cómics, muchos fanfics acerca de esta escena, que quizá no eran tan aptos para todos. Pero finalmente la obtuvimos, y oh sí, fue en el capítulo número 9. Todos estaban esperando cosas más allá de lo que la serie podía ofrecer. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, un beso entre Marinette y Cat Noir o algo más. No me lo vas a negar, pero ¿qué obtuvimos? Un gatito directo a la friendzone. ¿Lo peor? Fue por él mismo en su forma de civil. Con forma de civil me refiero a que fue por Adrienne Agrest. Lo que prometía hacer un capítulo romántico con una muy bellacita, acabó saliendo todo mal. Y déjame explicarte esta paradoja que ni siquiera el mismo Marty McFly podría evitar. ¿Quién entendió esa referencia? Cat Noir invita a Ladybug a una cita y todo bien hasta ahí. Pero luego, Marinette y sus amigos también tenían una cita el mismo día para que Adrienne fuera. Recordemos que Marinette es Ladybug y Adrienne es Cat Noir. Evidentemente, Adrienne no fue a la cita que tenía con Marinette y compañía por ir a la cita con Ladybug, a la cual Marinette no asistió vestida con ese hermoso traje que vaya que le queda muy bien, porque estaba esperando a Adrienne, que por cierto no llegó. Gran manera de jugar con nuestros sentimientos y emociones, Tomás. Muy bien. Y es aquí en su tristeza porque a ninguno de los dos le salió su plan, donde se desarrolla la primera escena del balcón. Cat Noir decide ir con Marinette a buscar un poco de compañía. Marinette se da cuenta de que Cat Noir tiene sentimientos hacia ella, que no solo coquetea porque sí. Aunque eso era un poco obvio, ¿no lo creen? Y hacen mención a Demo Ilustrador. Qué lástima que ni siquiera se acuerde de su verdadero nombre, Nathaniel. Vemos como Marinette ve con otros ojos a Cat Noir y ay, qué bonito es el amor. Si supiera que él es Adrienne, ahhh. Y la segunda escena del balcón, la más triste para la mayoría de los fans, versa sobre Cat Noir en la cita romántica que quería. Ladybug le confiesa que está enamorado de otro chico, pero no le dice de quién, pues quiere mantener su identidad en secreto. Momento, pregunta para ustedes. ¿Qué creen que hubiera pasado si Ladybug le dice a Cat Noir que está enamorada de Adrien? Al final, como no le dijo, Cat Noir acepta gustoso a la friendzone y le da un beso en la mejilla a Ladybug que hace que se sonroje. Qué bonito. ¿Ustedes hubieran dejado en la friendzone a Cat Noir? Yo creo que no, ni siquiera yo lo hubiera dejado en la friendzone, pero eso ya es otro tema. De hecho, al final Adrien nos muestra una guía de qué hacer si eres rechazado por la chica que te gusta. Número 1. Acuéstate en la cama, no pierdas la fe y piensa que algún día te amará, aunque eso sea muy poco probable. 2. Ve a comprar un helado mágico, entre comillas. Número 3. No pierdas ese optimismo que el helado te dio por los colores de los sabores que trae el helado. Bien, ahora lo sabes, pero la opinión es tuya. ¿Fue tu escena favorita de lo que va de la segunda temporada? Coméntalo. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, Tomatitos. Bye, bye.